50 18 chicos miren como si vale la pena la membresía aquí con la señorita del brazo si nos colocan en este va a ser el acceso a la habitación acceso alberca restaurantes parques en caso extravío tiene costo adicional de 150 dólares perfecto entonces hay que cuidar esto esto es de asociados chicos esta es la oficina de los asociados vale la pena tener la membresía por favor lucho por su membrilla es una joya divina la membresía porque te atienen personalmente explicarte bien horarios y todos detalles de todo y tienes a tu propio hacer asesor personalizado como la señorita cuál es su nombre señorita y lenny disculpen ignorancia entonces nos nos despedimos con este este esta toma saquen su membresía no sean flojitos ahorren y échenle ganas escaré